¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Nos encontramos aquí con un gran talento, un nuevo joven de la música que viene a traernos un nuevo material discográfico. Él se llama Harold Leonel y la producción se llama Con el Swing que llegó. Y cuando hablamos de swing casi siempre, pues lo asociamos con buena música, con salsa, pero también con merengue. Y es que este cantante, este compositor también era salsero, ahora está interpretando merengue. Vamos a conocerlo, aquí está Harold Leonel, ¿cómo estás Harold? Buenos días. Mucho gusto, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer es mío. Oye, me dirás, originalmente de Santa Isabel, Puerto Rico, viniste para acá en el 1997 y empezaste a cantar, has acompañado grandes de la música, como Tito Rojas, esto también a Luisito Carrión, el grupo Chanel, la India, entre otros. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu inquietud ahora para ser solista y para cantar merengue? Bueno, yo comencé, como usted dijo anteriormente, en el género de la salsa, haciendo coro profesional para un sinnúmero de artistas. Pero, este, decidí grabar merengue para hacer una nueva faceta en mi vida y, según uno va a baile y eso, pues, vi personas que, pues, bailaban también la salsa, pero que también el merengue y me fui con el estilo del merengue. Con el merengue, ¿las canciones, estas que en esta producción escribiste toda la música que está incluida en ella? Eso es así, este, casi todas las composiciones son de este servidor. Tengo una bachata que, este, la escribió José Díaz, mi productor, y un tema de Cristian Castro también, que lo hicimos en merengue. ¿Qué te gusta más? Ya que tú cantas salsa y también estás cantando también merengue, ¿cuál es el género preferido tuyo? El de Harold Lionel, ¿qué es lo que más te gusta cantar, hacer? Bueno, este, por lo menos a Harold Lionel le gusta todo tipo de música. Ahora mismo estoy, este, promocionando mi nuevo sencillo, que es, la producción es merengue y también tengo una bachata, como dije anteriormente. Pero, este, sinceramente la salsa también, me encanta la salsa, me encanta soñar en la salsa. Exactamente, bueno, y eso es difícil, ¿eh? Poder soñar, para la capacidad de soñar, esto es muy especial. Pero esta canción, The Hangin, se llama la canción, ¿no? Ese es el tema que estamos proporcionando. The Hangin, no quiere decir que te vas a ahorcar, nada de eso. No. Porque The Hangin, vamos a explicar, para las personas que quizás no hablen inglés, ¿qué quiere decir eso de The Hangin? Cuéntame. Bueno, yo lo traduí, The Hangin, cuando escribí el número, dije, vamos a hacer algo diferente. Es un estilo diferente a lo que ya estaba acostumbrado a hacer, del género de la salsa, cambiar el merengue. Pero le puse The Hangin porque cuando este servidor hace música, pues, lo hacemos con cariño para el público, para que el público, tanto complacer el público joven como público de personas mayores también. Y me parece que, bueno, lo lograste porque también te uniste a unos productores que son increíbles. ¿Qué tiene que ver Límite 21 con este trabajo discográfico tuyo? Sinceramente, Límite 21 son con pueblanos del pueblo de Santa Isabel, como este servidor. Nos criamos juntos vecinos de muchos años y fueron mi inspiración para yo seguir adelante y escoger este género del merengue. ¿Te ayudaron a hacer arreglos, a producir este disco nuevo que estás haciendo, que nos estás presentando aquí? Sí, José Díaz, alias Egi, que ha sido mi mano derecha en esta producción. Junto con este servidor, pues, escogimos los temas, yo les escribí, él escribió también la bachata. Y él es el que hizo los arreglos junto con este servidor. Y me dicen que estás muy en demanda, donde quieras le están llamando para que te presentes porque estos grupos merengueros existen, pero solitas merengueros últimamente están, no sé, están como medio desaparecidos. Hace falta nuevas estrellas del merengue y en eso llega Harold Lionel con su propuesta. Así que me parece que eso es excelente. ¿Dónde te has estado presentando? ¿Qué vas a hacer próximamente? Pues ahora mismo estamos aquí en el estado de la Florida de promoción, pero hay unos compromisos para el norte, el área noreste de Estados Unidos, Chicago, Pensilvania, Lawrence, Massachusetts y otros estados. ¿Y aquí en la Florida Central cuándo te vamos a ver en el área de Orlando y de Tampa? Pues pronto estaremos haciendo unos cuantos festivales en el área de Orlando y Kissimmee. Eso es lo que tengo entendido hasta el momento. Perfecto. Me estabas diciendo que tu mamá nos ve todas las mañanas. Eso es así. Vamos a enviarle un saludo a ella. ¿Cómo se llama? Elizabeth Espada. Elizabeth, un saludo muy especial. Que Dios la bendiga. Gracias. Y Harold, oye, te deseamos muchísima suerte. Se nos ha acabado el tiempo ya de esto que tenemos para compartir, pero oye, aquí tienes las puertas abiertas. Suerte, que sigas triunfando. Gracias, gracias. Y ya tú sabes, aquí tienes un buen amigo. Gracias, Dios los bendiga.